ATE Noticias El Poder Ejecutivo y los gremios firmaron una nueva acta paritaria. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, manifestó. Bueno, fue un acta producto de una negociación extensa de largo tiempo y se arribaron acuerdos en un montón, en muchos aspectos que tienen que ver con el salario, con suplementos, con adicionales de distintos ministerios como el caso de los trabajadores del Ministerio de Seguridad, de Desarrollo Social, de Cultura, del IAPOS, de la 5110, del Ministerio de Trabajo, de Lotería, del Registro Civil y también el compromiso de tratar la adicional de atención primaria para los trabajadores de los ANCO. Es una demanda muy sentida y un largo reclamo y también discutir un nuevo agrupamiento para los choferes. Por otra parte, también se resolvió la titularización de las subrogancias hasta la categoría 6, otorgadas con anterioridad 31 de marzo. Como se ve, es un acta muy extensa, producto de extensas negociaciones y, bueno, todas las podemos ver en el sitio de ATE, en www.ate.org, donde está el acta completa y también está el resumen del acta. Programa ATE Vivienda y Refacción 2017. Se realizan dos sorteos semanales hasta fin de año para la línea vivienda y otros dos para refacción. Pueden participar los trabajadores públicos afiliados a ATE, comprendidos en la Ley 10.052 de Paritarias de la Administración Central. Si todavía no te inscribiste, realiza la inscripción en www.ate.org. El 14º sorteo será este miércoles 11 de octubre. Centro de Formación en ATE Mutual Rosario. Inscripciones abiertas a diferentes propuestas de capacitación. Entre ellas, se destacan Taller de Materias Primas y las Jornadas sobre Seguridad Social para los Empleados Públicos. Ofertas ATE Mutual Smart TCL 40 pulgadas Full HD, HDMI por 3 Netflix, YouTube Llévalo en 24 cuotas de 472 pesos y Ahorrate 4.685 pesos También, consulta las diferentes ofertas para el Día de la Madre. ATE Noticias